Sí, la verdad que nosotros siempre hemos tratado de colaborar con algunos casos al no tener mayor posibilidad dentro de la universidad, colaborábamos con algunos otros espacios pero bueno, para nosotros es importante esto, porque la erogación es distinta la vinculación también es importante entre el Estado y la universidad y bueno, por eso digo, y está bueno este gesto de poder sentarnos, dialogar y tratar de generar a futuro también más plazas, porque seguramente, bueno, es muy dinámico hay algunos pueblos que tienen en su momento, cuando fue la firma en el inicio tienen varias unidades, que por ahí no la utilizan y bueno, poder hacernos de algunas más para darle respuesta a nuestros jóvenes Articular con la Universidad de Río Cuarto para nosotros es fundamental es nuestro polo educacional de nuestra zona, junto con Villa María pero tenemos mucha más influencia aquí en Río Cuarto siempre nos han dado soluciones, hemos trabajado con la gente de ingeniería por el tema de la fibra óptica, que estamos llegando aquí a la universidad donde tienen su nodo cabase, y bueno, siempre es bueno tener estar en contacto con todos la unión hace la fuerza y nosotros jamás vamos a alejarnos de cualquiera que nos invite a trabajar en conjunto Es fundamental, nosotros al estar muy cerca de la ciudad de Río Cuarto obviamente uno de los pilares del crecimiento de nuestro pueblo es el tema de la educación, y más aún con la gente de la Universidad de Río Cuarto para nosotros es fundamental, creo que es la única salida de todo este problema que estamos pasando en la Argentina que es a través de la educación, y la educación de calidad como es esta universidad así que para nosotros estamos muy contentos, con muchísima expectativa de lo que se viene y siempre, por supuesto, invirtiendo en educación Así que de nuestra parte, esta universidad, el compromiso absoluto desde el primer momento que asumimos esta gestión pusimos como prioridad de agenda el tema de las residencias universitarias en mejorar la vida de los estudiantes que las habitan los que están hoy, los que vendrán justamente por el valor que estamos convencidos que tienen Así que para eso necesitamos contar con el apoyo y el acompañamiento de cada uno de ustedes, y por supuesto otros que hoy no están presentes pero que se suman, siempre proyectando un crecimiento en ese sentido para los jóvenes que quieran continuar una carrera universitaria Así que agradecerles infinitamente y sigamos juntos este recorrido ¡Gracias!